¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues como saben se te quita el arma Y hasta que vuelves a llegar al nivel Pues te vuelve a desbloquear el arma Así que Pues bueno como ven aquí intentamos Hacernos de DC Andamos en modo troll Queriendo tener todas las banderas Como siempre les digo para aquí queremos las 3 banderas Y ya tenemos 2 y con eso podemos ganar Pero pues bueno como ando en mi En mi modo troll En mi modo de quiero todo para mi Para mi es todo pues se vale se vale el hecho de querer Ir por la 3er bandera Aquí nos encontramos a 1 Fail de lag como siempre Yo siempre me ando quejando de lag ¿Por qué? Porque tengo como .6 de bajada Y la verdad si es molesto Y sobre todo en este juego Que si no traes 2 megas mínimo Eres una porquería Eres una cochinada No sirves para nada Y todos te van a ganar el tiro Siempre tienes que salir apuntando primero Antes de siquiera De que ellos te puedan ver Miren aquí Le tiré varios balazos Y el wey es un saltito Me aplica la del chapulín Me aplica la del Mario Bros Y pues me mata Nos ganan C por aquí Y vamos a hacernos C Vamos a hacernos C Perdón de B Vamos a hacernos D B Vamos a hacernos D B ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me ven, no me ven Me camuflajeo Todavía no activamos el modo super ardilla Banda pues porque andamos tranquilos Andamos incluso recogiendo otras armas Por aquí me hago el chulo Mira la ardilla muy guapo La ardilla Eh matando a 2 Me los ganan obviamente Y que sucede por aquí Pues empieza lo bueno Empiezo a pues hacerme de una buena rachilla Por ahí eh Estamos intentando sacar lo que son los score strikes que traemos por ahí Eh nadie me mata, nadie me mata, nadie me ve Ando en modo super camouflage Y como les digo eh Es bueno que te ayuden Por ejemplo aquí nos tiraron un UAV Y digo no mejor no salgo Porque ahí siempre Siempre, siempre, siempre Siempre me matan Tampoco vamos por B ¿Por qué? Porque si me salgo por B Me van a partir mi madre Me van a cortar mi racha Esos de la biencitos Siempre me tienen que joder la madre Siempre, siempre, siempre me matan Y pues bueno pues ahora no No este No ocurrió así En Intentamos ir por B No No, no vamos por B No, no vamos por B Nos quedamos aquí mejor Resguardando el hecho de que Para que lleguen los amigos Para que lleguen a hacerte de B Mejor le quitamos a los que puedan llegar de encima de un lado Como ven ahí Intentamos eh Deshacernos del acceso que tiene el logo Para por acá Para ir por Por la otra bandera que está de este lado de nosotros Miren aquí matamos Y ya se hicieron de B Muy bien, muy bien Me aplica este y me dice Ay me voy a trolearlo Me está esperando el camperín Y a continuación Chequemos lo siguiente Baila hermano El bounce del obrero Estúpido campero Te la pelaste Bueno como les digo El estúpido lag siempre hace de las suyas conmigo Siempre siempre fallo los Los cuchillazos Es muy difícil que yo mate de un cuchillazo La neta si no No puedo Yo matar de De cuchillazo Por ahí ya sacamos el El orbital Andamos Andamos bien Andamos bien Eh Andábamos perdiendo Por aquí este Lo que es la La partida Nos traían muy Muy cortos El otro equipo Si estaba jugando Más o menos Decente Este Vamos por Vamos por Vamos por Vamos por Digo De una manera Un tanto Precavida Porque pues Como saben Quiero Quiero el otro Empieza a hacerse de música Excelente Empieza a sentir el poder ¿Por qué? Porque ya tengo el huarto Ya voy por los perros Tengo un poder Súper supremo Nadie me puede matar Nadie puede hacer nada conmigo Está por terminar la partida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te voy a matar Estúpido Mario Bros Y gracias a ese estúpido Mario Bros Me he convertido en el Super Ardilla Ya valieron madre todos Estoy en modo Super Ardilla Así es banda Y activamos el modo Super Ardilla Una vez más En este Mapa Y ahora si Nadie podrá conmigo Soy Invencible Prácticamente Bueno Después de lo que me hizo ese Mario Bros Ahora si Pidan Por ustedes Queridos Enemigos ¿Qué vamos a hacer? Pues tiramos primero los perritos Tiramos el huarto Así es banda La ardilla sacando perritos Jamás en mi vida Se me hubiera ocurrido Pero pues Como el Mario Bros Me la aplicó Vamos a aplicarles Lo que es Este modo Super Ardilla A estos Creo que este mapa Se me está dando muy bien Para estos modos Super Ardilla Creo que Cada que Que salga Intentaré Intentaré votar por él Porque pues la neta Si Si es Si es muy agraciado Ya para Para en este mapa Vean 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 Aquí me estoy haciendo El guapo Que me quedo en ve Me quedo en ve Nadie puede conmigo Así es Anda mi warjo Arriba Casi no hace nada Anda mis perritos También por aquí Ven vamos 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 Capturamos la otra Tenemos todas las banderas Otra vez Así es Pues es que mi equipo Tiene a la super Ardilla Como madre no vamos a poder ganar Sigue mi guardo acá arriba Creo que Y eso ya no es el mío Es de Kevin Siempre en las segundas rondas Cuando andamos jugando en equipo O cuando andamos solos Tal vez en En Domination Aventamos lo que es Todo el arsenal que traemos Aquí nos quitamos un poco El super Ardilla Para pues ya Dejar respirar un poco Al equipo rival ¡Hola al mamón! Matamos al que se quiere Meter debajo del avión ¿Por qué? Porque siempre Siempre me aplican La de que te estoy campeando Debajo del avión Pasas corriendo Y pum pum Te vuelan las patitas Brincamos Aplicamos la del Mario Bros Y no No me salen Yo no puedo hacer Esa del Mario Bros No Jamás he matado así Brincando Y Y matando Desde el aire Aquí vamos por ver Nos quieren ganar No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, así es Nada de Mario Bros Y esta partida Banda Tiene algo muy especial ¿Por qué? Porque es un 2x1 Andábamos Andábamos Con el 2x1 De la experiencia En ese En ese tiempo Y dije Pues ¿Por qué no? Vamos a hacer un 2x1 Ok Vamos a ponernos Orbital Simón Vamos a ponernos Warhouse Simón Vamos a ponernos K9 Unit Ok Aquí matamos al campercito Que se queda siempre debajo De Esa madre Para defender esta bandera Y dije Pues como no Como no 2x1 Vamos a hacer 2x1 En todo Y así es Aunque no me lo crean Es un 2x1 En todas las En todos los score strikes Por aquí Venimos 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No hay nadie No, no hay nadie No, no hay nadie Y como siempre Salgo por ahí Vamos a subir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos pegamos a la A lo que es la La pared de ahí ¿Por qué? Porque siempre hay gente arriba Que te estará viendo Siempre Siempre va a haber alguien Aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos por esa bandera Les aplicamos el respawn Les aplicamos el respawn Así es Así es Oh mi god No puedo con él Activamos En modo super ardilla Para poder con él Así es Exactamente Ya pudimos con él Y vamos por el siguiente Vamos por el siguiente ¿Qué te pasa? Mi chavo ¿Dónde estás? No pasa nada Oh sí Hay uno Hay uno Hay uno Pero no No puedes conmigo No, no puedes conmigo Hijo Estoy en modo super ardilla No Una leve campeada Así es No pudiste conmigo Estoy en modo super ardilla Y tiramos el orbital Y vamos por el siguiente Warthog Sí Así es Warthog Ya casi está por terminar La partida Banda Y ya tenemos el Warthog Por ahí nos faltan unos perritos Nada más Como estoy en modo super ardilla Me vale madres todo Me vale madres la vida Vamos por B No me interesa si hay o no alguien Yo voy por B ¿Por qué? Porque soy super ardilla Nadie puede conmigo Vamos por B La capturo yo solo Soy la super ardilla La capturo yo solo Soy la super ardilla Sí Así es Y Ahí tengo otra vez a los perros Partida increíble para mí Porque pues son los únicos dos perros Que tengo en mi historial Banda Se va a terminar la partida Espero les haya gustado El modo super ardilla Por aquí en este mapa Yo soy la ardilla Esto fue otro modo super ardilla Ahí nos vemos Chao ¡Caca culo, caca culo, caca culo, caca culo, caca culo!